Hola. Aparece un efecto positivo que te ayuda a salir de la tristeza actual. Aunque todo sea igual, pero desde otra perspectiva, todo cambia. Puede encontrarse con algunos problemas emocionales. Actúas completamente despreocupado pero descuidadamente causando que la otra persona malinterprete tus acciones. Aunque este tiempo sigues ganando, no lo desperdicies porque la situación general se está poniendo cada vez más difícil. Debes equilibrar cada moneda que uses. Queridos amigos. Puedes hacer preguntas y comentarios debajo del vídeo. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Moni Vidente les desea todo lo mejor hoy, viernes 19 de mayo de 2023. Bendiciones para ti. La Luna transita por el signo de Tauro moviéndose hacia Géminis en la vibración del 3 que indica el triángulo, la versatilidad, la distracción, el esparcimiento. Los planetas Venus, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. La fluidez cósmica que procede de la vibración del 3 envuelve a todos los signos y elementos zodiacales con un aura excitante y un campo magnético divertido que se combina perfectamente con el inicio del mes de Géminis acabado de comenzar y que con su natural jovialidad imparte un tono muy singular a cada uno de los nativos de los diferentes elementos. Por ejemplo, si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, tu paisaje sentimental es bien intenso en estos momentos. Algunos estarán aprendiendo la lección y rehaciendo su realidad afectiva. Si pusiste los ojos en alguien que no debías haberlo hecho, no te desanimes, la vida sigue. Lo mejor que trae este tiempo es que se fortalece tu vida amorosa e inicias lo que realmente te interesa. Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea Telúrico, del elemento Tierra, entonces este viernes llega con buenas nuevas para ti. Hay éxito en una gestión de trabajo durante el transcurso de semana y llegarás a buenos acuerdos con jefes y compañeros en tu empresa. Estás en un día muy interesante y lo que desees realizar lo harás y te lo propones, pero no pierdas de vista la realidad y exige firmas y contratos. Estás a punto de recibir sorpresas muy gratas en el correo, los juegos lícitos y lo relacionado con los movimientos económicos. Si esperas un dinero, en este día tendrás buenas noticias y además en el azar. Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario, te envuelve la espontaneidad al haberse iniciado un signo de tu elemento. Tu manera de ser atraerá el amor a tu vida, habla y di lo que sientes y llevas en tu corazón, no esperes más porque si continúas con la duda nunca sabrás si te quieren o no, si te están buscando para pasar el tiempo o para algo más serio. Exprésate con confianza este viernes, aprovecha el efluvio directo de mercurio que contribuye a que tengas mayor claridad mental en todo lo que haces. Los nativos del elemento agua, cáncer, escorpión y pistis, te sentirás mejor cuando aclares tus asuntos sentimentales con la persona amada. Enfrenta tu realidad con el valor y la decisión que te caracterizan y al mismo tiempo dejarte llevar por la intuición. Si algo te está dando vueltas en la mente respecto a tu pareja y no sabes enfrentar la situación di lo que sientes, pero de una forma sensible, sin irritar ni herir. Una falta de tacto de tu parte puede causar complicaciones sentimentales. Ponte las pilas y haz lo posible para alcanzar tu objetivo, Aries, ganarás prestigio y dinero. Mantén buena relación con tus compañeros de trabajo, Tauro, es importante. No es el momento idóneo para cambiar de empleo, Géminis, sigue donde estás. Si estás empezando a salir con alguien, cáncer, no le atosigues con mensajes a cada momento. El amor se presenta hoy un poco complicado, Leo, tu chico se siente incomprendido. Si quieres conservar a tu pareja, Virgo, ponle por delante de otros temas que te quitan tiempo. Tendrás muy buenas vibraciones hacia alguien en quien no habías reparado, Libra, es buena señal. Piensa en ahorrar e invertir, Scorpio, es la forma para conseguir más seguridad en el futuro. Muy buen día para el amor, Sagitario, es el momento apropiado para tener un detalle con tu pareja. Si estás en una relación consolidada, Capricornio, te esperan hoy horas muy felices. No te amargues porque tu exhala ya con alguien, Acuario, no habría sido feliz nunca a su lado. Un mensaje inesperado, Pistis, puede cambiar tu existencia de arriba a abajo. Viernes 19 de mayo, horóscopo de hoy. Que te deparan los astros hoy según tu signo del Zodíaco. Hola Aries. La Luna está en Cáncer. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente Marte transita por el signo de Acuario. Con el efluvio de la Luna en un signo intuitivo, de agua, tu mundo interior se sacude. Los eventos cotidianos dejan de ser complicados para marchar de una manera positiva. Estás iniciando una fase creativa que debes aprovechar, Ariano. A partir de este fin de semana vas a tener en tus manos la posibilidad de terminar lo que empezaste hace tiempo y no sabías cómo concluir. El amor es una realidad en tu vida y al mismo tiempo la felicidad que tanto mereces. No te impacientes, cada cosa llegará en su momento, pero si te precipitas podrías estar optando por el camino equivocado. No te sientas impresionado por la presencia de alguien que te impacta y puede volverte algo nervioso. Actúa siempre con naturalidad, cuando eres genuino no tienes nada que temer y todo te sale bien. Además, tú eres el número uno del Zodíaco y es a ti a quien los demás temen y no a la inversa. Algo que andabas buscando a diario desde hace tiempo, Aries, hoy puede empezar a materializarse. Si soñabas con determinado rol en tu empresa, se darán las circunstancias para que puedas conseguirlo. Tal vez porque tus jefes quieren promocionarte o porque alguien ha dejado un puesto vacante. Ponte hoy las pilas y haz lo posible por alcanzar ese objetivo, porque ganarás prestigio y dinero. También te conviene exponer con mayor frecuencia las ideas que tienes, porque a diario generas en tu mente muchas y muy buenas, pero las dejas ahí aparcadas. Coméntalas con tus superiores o incluso con tus colegas. Busca hoy los apoyos que necesitas. Si has llegado a la conclusión de que tu relación está cayendo en la monotonía, Aries, dale un poco más de marcha. Pasión y entusiasmo son clave para mantener viva la llama. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como libra y acuario. La relación más tensa, tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Tauro o Virgo. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego, tanto Aries como Leo y Sagitario. Si estás soltero o soltera, estos serán días de entretenimiento, alegrías y nuevas amistades, todo es posible ahora. Hola, Tauro. La Luna está en Cáncer. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente el planeta Venus continúa en Géminis, directo. Urano transita por tu signo, Tauro, directo. Tu vida sentimental florece durante este fin de semana de importantes eventos planetarios. Los obstáculos quedarán superados de una manera insólita, al mismo estilo que caracteriza tu signo telúrico Tauro. Tienes una gran fuerza intuitiva que te permitirá desarrollar tus talentos en un trabajo nuevo para el cual serás nombrado dentro de muy poco. Tu vida sentimental también está en un buen momento y lo que temías queda superado de una forma feliz y agradable para todos. Resuelves esa cuestión emocional que te tenía preocupado y poco a poco recuperas el terreno perdido. La influencia directa de tu regente, el planeta Venus, en tránsito te abre los ojos, Tauro. Vas a sorprenderte al descubrir que alguien te ama en silencio y has estado perdiendo una linda oportunidad, si estás soltero o soltera. Está muy bien que a diario no prestes demasiada atención a ciertas opiniones ajenas, Tauro, pero es que ahora te estás pasando tres pueblos, sobre todo si dichas opiniones se refieren a tu forma de proceder. Quizá no has mantenido buena relación con tus colegas y no te ha importado demasiado. Sin embargo, esto hoy podría pasarte factura. Cambia de actitud y procura estar mejor con quienes te rodean en el ámbito laboral. Sé más cordial y amable. Esfuérzate en ello a diario, Tauro. También estás cogiendo manía a ciertas personas de tu entorno. Tu mente te está jugando una mala pasada. No tienes verdaderos motivos. Intenta solucionarlo. Quizá te sientes frustrada por los éxitos ajenos. Recuerda hoy que cada uno tiene su propio proceso vital y que no puedes pretender ser igual o mejor que otros. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como cáncer, escorpión o pistis. La relación más tensa, evita confrontaciones o discusiones con personas de los signos Aries, Leo y Acuario. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y de agua, Tauro, Virgo, Capricornio así como cáncer, escorpión y pistis. Si estás soltero o soltera, aprovecha todas las ocasiones que se presenten para socializar y asistir a lugares donde haya personas que compartan tus mismos intereses. Hola Géminis. La luna está en cáncer. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente el planeta Mercurio continúa directo en tránsito por el signo de Tauro. Tienes frente a ti un fin de semana que promete ser muy divertido así que aleja de tu mente las preocupaciones por esos asuntos que no puedes resolver. Si estabas inquieto pensando que las cosas no te iban a salir bien verás como todo se soluciona adecuadamente. Lo importante es que evites los encuentros con gentes pesimistas y negativas que solamente saben hablar mal de los demás y te envuelven en su mundo de infortunios. Felizmente tu vida afectiva está en un terreno sólido. No prestes atención a rumores ya que hay quienes se molestan con la felicidad ajena. No les prestes atención a las personas envidiosas y tú sigue tu camino como vas, Geminiano. Estarás dando un paso hacia adelante en una etapa conciliatoria en la que aquello que parecía imposible dejará de serlo. El amor y la fantasía son ahora dos caras de la misma moneda. A medida que se acerca el inicio de tu ciclo de cumpleaños te sientes más seguro de ti mismo, con mayor confianza en tus sentimientos y en lo que te está dictando tu corazón. Hoy, Geminis, en el trabajo te pueden dar el día. Estás cuidando al máximo tu cometido pero alguno de tus colegas corre el riesgo de cometer un error que quizá pagaréis todo el equipo. Presta mucha atención porque puedes detectar la equivocación antes de que suceda. Es posible que la opción de cambiar de empleo vaya tomando fuerza en tu mente a diario, porque estas cosas te hacen sentir agotada mentalmente. Sin embargo, no es buen momento. Por ahora sigue donde estás. En el terreno sentimental, Geminis, puede surgir hoy una discusión tonta con tu pareja, pero cuando el mal humor se disipe podría dar paso a un episodio de pasión de los que recuerdas a diario. Las reconciliaciones es lo que tienen. Aunque no conviene abusar. Si eres de las Geminis sin pareja y te gusta alguien, no esperes más, actúa. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como el tuyo, Geminis así como Libra. La relación más tensa, tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Escorpión, Piscis, así como de Tauro, Virgo y Capricornio. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de aire, Geminis, Libra y Acuario, así como Dos de Fuego, Sagitario y Leo. Si estás soltero o soltera, encauza tu energía en una sola dirección y no te disperses tratando de abarcar mucho, cada cosa en su momento. Hola Cáncer. La Luna, que es tu regente, está en tu signo, Cáncer. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Te sientes imbuido con un tono fresco y optimista, te levantas más contento que otras veces y sientes que aquellas cosas que estuvieron mal hechas se arreglan. Todo vuelve a la normalidad después de una pequeña pelea o discusión que si la analizas bien habrá servido para fortalecer más la relación. En cuestiones de trabajo y dinero se arregla lo que te tenía preocupado y a partir de la etapa que ya tienes frente a ti las soluciones aparecen enseguida. La energía tu regente, la Luna, en tu signo, acentúa tus mejores cualidades y logras lo que hasta ahora era solamente una idea, un proyecto, una posibilidad. Hay un acento feliz en materias sentimentales y todo aquello que te preocupaba empieza a quedar en el olvido. Te preparas para una etapa muy dichosa y divertida. Descubres etapas nuevas en tu intimidad y el tránsito de la Luna a viva resortes que estaban latentes, pero dormidos. El amor, cáncer, está siendo hoy el eje principal de tu vida y quizá deberías tener en cuenta también otros aspectos. Te estás agobiando a diario con esas dudas que tienes sobre tu relación y tu pareja. Te estás comportando como una adolescente. No prestes tanta atención a lo que el acio deja de hacer. Estás perjudicándote. No tienes verdaderos problemas en el amor, pero te iría muy bien despejar un poco el ambiente, darte más tiempo a diario y dárselo a él, para compartir con vuestros respectivos amigos y familias. No conviertas tu relación en algo absorbente las 24 horas del día o acabaréis hartos el uno del otro. Lo mismo vale si estás empezando a salir con alguien. No te pongas ansiosa, cáncer. A partir de hoy espacia los encuentros y no le atosigues con mensajes a cada momento. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como Virgo o Capricornio, que es tu opuesto. También la relación con otros signos de agua, a decir cáncer, escorpión y pistis. La relación más tensa, evita las fricciones con nativos del signo Géminis o Acuario, asimismo con los Herianos. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los signos de tu mismo elemento, así como los de tierra y también hay una buena energía en relación a Libra. Si estás soltero o soltera, conocerás a quien te ayudará a recuperar el terreno sentimental que pensaste habías perdido. Hola Leo. La luna está en cáncer. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. El planetoide Ceres continúa directo en tu signo Leo. Surgen oportunidades. El tránsito de la luna que está ocurriendo este fin de semana te sorprenderá con un encuentro de contenido romántico. Algo alegre ocurre para los que están lejos de sus parejas, los solteros o aquellos que se han visto separados de la persona amada. Asimismo, en el terreno laboral y económico surgen oportunidades que no debes desestimar ya que llegan con prosperidad y buenas energías. La tónica del día y del resto del fin de semana es de lo insólito en el amor así que prepárate para lo que suele calificarse como «asombro mental». Estás receptivo a las señales que recibes de los demás. Espera una buena noticia de alguien alejado que llegará a tu lado de forma sorpresiva. Si has estado alejado de alguien querido estos próximos días de mayo traerán muy gratas sorpresas sentimentales a tu vida, Leo. Te esperan hoy algunas novedades inesperadas en el ambiente laboral, Leo. Quizá necesites ponerte al corriente de ciertos temas que no tratas a diario. No lo tomes como un incordio porque a la larga será muy beneficioso para ti. Presta mucha atención a todo lo que ocurra a tu alrededor. Si en estos días estás pensando en cambiar de trabajo pero no tienes otras opciones, por lo menos no abandones la idea. No te conformes con ver pasar el tiempo sin hacer nada por conseguir lo que deseas. Y mientras tanto, haz un esfuerzo por mejorar tu relación laboral. Un ambiente grato a diario ayuda a superar las dificultades. El amor se presenta hoy un poco complicado para ti, Leo. Pon más atención a las necesidades de tu chico porque parece que se está sintiendo incomprendido. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Aries y Sagitario así como en el caso de Acuario, del elemento aire, pero tu opuesto. La relación más tensa, pueden surgir tensiones con signos de agua como Escorpión y Pistis, así como con Capricornio. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego en especial con Sagitario, y también con aire, como Acuario y Géminis. Si estás soltero o soltera, es sentirás inspirado y entusiasmado para lanzarte a nuevas conquistas amorosas y explorar terrenos hasta ahora ignorados por ti. Hola Virgo. La Luna está en Cáncer. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente el planeta Mercurio continúa en Tauro. Te encuentras frente a lo que suele llamarse el ciclo de la renovación y los logros, Virgo. Sigue tus intuiciones y tendrás resultados notables en todo lo que hagas. Te llegarán noticias de un buen amigo que ha sido reconocido por su calidad humana y te sentirás orgulloso de contar con amistades así. En el amor habrá una consolidación, una especie de promesa que se cumple y te causará alegría. Este es tu periodo de nuevos inicios en todo y como tal debes vivirlo intensamente, aprovecharlo, sacarle el máximo provecho. Es hora de analizar tu realidad afectiva al mejor estilo Virgo. No te aferes ni obstines a algo que ya no tiene vigencia en tu realidad afectiva. Si alguien te pagó mal en una relación amistosa o de amor no te desalientes sino más bien tómalo como una señal que no te convenía. Estás hoy en un excelente momento para comenzar a ser alguien importante en tu trabajo, Virgo. Eso era preciosamente lo que buscabas a diario desde hace tiempo y ahora te está llegando la oportunidad. Aprovechala, merece la pena. Pon todo el interés en ello pero tampoco descuides otros aspectos muy importantes en tu vida. Vale que te esfuerces y que le dediques tiempo al tema profesional, pero en tu tiempo libre presta atención a tus seres queridos. Y no le des más largas a diario a la persona que te interesa. Si quieres conservarle, Virgo, has de ponerle por delante de otros temas que te quitan mucho tiempo. Hoy podría darte muestras de que se está cansando de esperar. Un viajecito de fin de semana, en la más estricta intimidad, iría muy bien para afianzar vuestra relación. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra o de agua, especialmente Virgo, Capricornio, Cáncer y Pistis que es tu opuesto. La relación más tensa, pueden surgir tensiones con signos de aire como Acuario y también con Aries, del elemento Fuego. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y de agua, la mejor con Capricornio y Cáncer. Si estás soltero o soltera, atiende lo que ahora sientes y no calles la voz de tu corazón. Hola Libra. La Luna está en Cáncer. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Venus, continúa en tránsito por el signo de Géminis. Se avecina una transformación muy positiva en tu vida. Estás frente a un cambio radical en muchos aspectos. No vayas a dejar que un pensamiento sombrío o triste te aparte de tus objetivos que ahora están a punto de ser conquistados paso a paso. Tu decisión, fortalecida por el efluvio de los planetas Venus y Marte en este viernes, será inquebrantable y tú mismo te asombrarás de lo que logras gracias a esa actitud diligente y serena que contrarresta cualquier energía retardadora en tu horóscopo, te inspira y ayuda a salir adelante en todo. Hay escenarios imprevisibles, Libra no. Algo que sucede en tu entorno te puede inquietar pensando tal vez que hay una mentira o engaño en lo que te ha dicho esa persona. Antes de saltar a una conclusión analiza bien todo y no te dejes llevar por las apariencias. Levanta el ánimo, Libra, porque hoy te espera un día excelente. Estás madurando a diario a pasos agigantados y hoy podrás comprobarlo porque tendrás que tomar una decisión importante que afecta a tu vida profesional y lo harás muy acertadamente. Aprovecha este momento. Ahora tienes tus ideas y tu creatividad en alza. Si tenías entre manos un proyecto que no lograbas encauzar, solo con que te esfuerces un poquito más lo tendrás, chupado. Lo único que te falla un poco es la paciencia y puede que hoy tengas que hacer acopio de ella. Si consigues ser paciente los resultados serán muy buenos. En el terreno amoroso, Libra, hoy tendrás muy buenas vibraciones hacia una persona en la que no habías reparado todavía. Buena señal. Lo que ahora te conviene es mantener a diario una actitud positiva hacia ese amor casi secreto. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire particularmente Géminis y también el tuyo. Con Aries está más o menos confusa. La relación más tensa, evita fricciones o discusiones con personas de Virgo, Capricornio y Escorpión. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de aire en especial con Acuario y Libra, también te inclinas hacia dos signos del elemento Fuego como Sagitario y Leo. Si estás soltero o soltera, no te dejes impresionar o sugestionar por quien llega a tu lado con vanidad y ostentación, tú no eres superficial y esas poses alejan el amor de tu lado. Hola Escorpio. La Luna está en Cáncer. Los planetas Júpiter, en tu signo Escorpión, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Hay algunas personas negativas que se te acercan para decirte cosas que pueden impresionarte o sugestionarte. No te dejes envolver por ellas. Sabrás escoger lo que mejor te conviene y vivir junto a quien amas, sin tener que esperar que otros lo aprueben. Aprovecha esta buena racha astral y exige, como Escorpión, pero al mismo tiempo recuerda que debes ponerle un toque de paciencia y humildad a lo que plantees para que no vayas a causar la impresión de ser demasiado impulsivo o arrogante. Debido a las incidencias planetarias que están influyendo en tu signo Escorpión te sientes impulsado a decir lo primero que se te ocurre y esto podría ponerte en compromisos futuros si prometes lo que no puedes cumplir. La solución es pensar antes de abrir la boca y no a la inversa, así te evitarás malas interpretaciones. Después de dejarte el alma a diario en el trabajo, Escorpio, ahora empiezas a recoger los frutos y encima son más de lo que esperabas. Hoy, que tu economía anda bastante bollante, procura no derrochar o gastar en cosas inútiles. Piensa en ahorrar y en invertir. Es una buena forma para conseguir más seguridad en el futuro. En el amor, presta más atención a lo que te está diciendo tu voz interior porque le haces oídos sordos y estás hecha un lío entre dos personas que te andan rondando. Lo resolverías utilizando a diario la intuición más que la razón, sensible Escorpio. Hoy puedes tener un reencuentro inesperado con alguien que fue muy importante en tu vida y de quien habías estado alejada mucho tiempo. Procura que esta amistad no se aleje de nuevo. Te conviene. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua particularmente Cáncer y tu propio signo Escorpión, asimismo con Virgo y Tauro. La relación más tensa, evita fricciones o discusiones con personas de Aries, Leo o Géminis. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de agua y en particular con Cáncer. También estás muy armonizado con Tauro que es tu opuesto y con Virgo. Si estás soltero o soltera, no te impacientes, Librano, es mejor esperar un poco y encontrar la persona correcta que no lanzarse a lo primero que te llegue a los ojos. Hola Sagitario. La Luna está en Cáncer. Los planetas Júpiter, que es tu regente, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Una cita que cambia todo dentro de tu realidad afectiva y a partir de ahora tus asuntos se aclaran y marchan mejor. No te inquietes, Sagitariano, esos problemas de dinero que te han preocupado ahora están pasando a un segundo plano. Asimismo, en cuestiones sentimentales, hay sorpresas. Si tienes alguien a tu lado, entonces evita situaciones que puedan comprometerte y causen temores o celos innecesarios. En este fin de semana habrá de todo, y no tendrás tiempo para aburrirte. Escenarios intensos en tu vida afectiva. Un fin de semana espléndido en el que tu elocuencia y facilidad de palabra lo resuelven todo, pues con el efluvio de la Luna en aspectos con Mercurio, directo, y Venus, también directo encuentras las palabras adecuadas en el momento propicio. No te estás concentrando a diario como deberías, Sagitario, y si tienes la cabeza en las nubes hoy corres el riesgo de tener que repetir el trabajo y te va a dar mucho coraje. Empieza bien desde el principio, pon los cinco sentidos y ya sabes, despacito y buena letra. No quieras correr demasiado. En tu círculo de amigos hoy alguien puede sentir herida su sensibilidad por un comentario divertido que le harás como una broma. Quizá no es el momento de bromear, al menos con esta persona. Es muy buen día para el amor, el momento apropiado para tener un detalle inesperado con tu pareja, que bien se lo merece. Puede ser el preludio de una noche loca, Sagitario. Y si eres de las que está empezando a salir con alguien a diario, no le exijas tantas cosas o se echará para atrás. Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo o Sagitario, también si es de aire como Acuario. La relación más tensa, tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Cáncer o Virgo. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego y de aire, particularmente Aries y Acuario. Si estás soltero o soltera, si sufriste una desilusión o una decepción amorosa ahora estás en el camino de la recuperación sentimental. Hola Capricornio. La Luna está en Cáncer, que es tu signo opuesto. Los planetas Júpiter, Saturno, que es tu regente, y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Evita las actitudes alocadas que podrían comprometerte si ahora, que tu regente Saturno está retrógrado, dices lo primero que se te ocurre. En este fin de semana la influencia de la Luna en tránsito por tu signo opuesto te inspira mucho. Te asombrarás de lo que ocurre, encuentros sociales imprevistos, gentes lindas que se suman a tu lista de amistades y un toque feliz dentro de tu vida familiar. Si estás confundido o indeciso respecto a cierta determinación no des tú el primer paso, espera que la otra parte actúe. Con discreción y aplicando tu sentido común no habrá nada que lamentar, Capricorniano. Todo es posible en este ciclo de la Luna en tu signo opuesto, Capricornio. Tiempo de asombro La persona que te interesa vendrá a tu lado por sus propios pies, pero debe ser más preciso y no disgregar tu energía perdiendo tu tiempo en quienes no valen la pena ni tampoco repetir los errores del pasado sino aprender de ellos. Ya estás empezando a creer más en ti misma, Capricornio, y hoy es probable que te sientas ilusionada por algunos planes profesionales que hasta ahora habías descartado a diario. Es exactamente lo que tienes que hacer. Nadie dice que todo vaya a salir redondo, pero intentar lograr tus metas es una muy buena forma de aprender. En el amor, si estás en una relación consolidada, te espera no lloras muy felices. Tu pareja puede darte la sorpresa de la vida, algo que deseabas mucho a diario y que no pensabas poder alcanzar. Te harás sentir la persona más feliz del mundo. En cambio, las Capricornio que llevan menos tiempo de relación, pueden sentir que las cosas no marchan bien. Intenta recuperar la ilusión de los primeros tiempos. No es buen momento para cortar por lo sano, así que no te pierdas ningún detalle del horóscopo del amor. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra, sobre todo Virgo y Tauro, también con Cáncer y Pistis la energía que se intercambia es muy alta. La relación más tensa, puedes tener dificultades en relación con Sagitario o con Aries. Tu compatibilidad actual, muy buena con signos de agua como Cáncer y Pistis y excelente con Tierra, sobre todo Virgo y Capricornio. Si estás soltero o soltera, descubrirás que el amor tiene muchos rostros y que cada vez que se presenta es diferente. Hola Acuario. La luna está en Cáncer. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente el planeta Urano continúa su largo recorrido por Tauro que comenzó hace unos días. Durante este periodo estás lleno de vitalidad y entusiasmo, sobre todo se fortalece tu voluntad. Lo que te propongas lo lograrás. En el amor hay algo importante que debes tener en cuenta y es no vivir en el pasado. Ahora se abrirán para ti nuevos horizontes y posibilidades de ser feliz así que no traigas al presente nada triste que pueda comprometer tu dicha puesto que la vida, Acuario, es un proceso que ocurre cada día y eso tú lo sabes muy bien debido a la naturaleza independiente, espontánea y revolucionaria de tu signo del elemento aire. Si combinas tu calidez humana con las intuiciones que recibes podrás conquistar ese corazón y fortalecer una relación que parecía algo confusa. No temas, tu insistencia dará frutos, recuerda que eres un signo que no se da por vencido fácilmente. Las personas que te rodean a diario, Acuario, no tienen la culpa de lo que te pasa ni de que hoy estés rebotada por ciertas cosas que te cuesta resolver. Haz un esfuerzo e intenta comprenderlas, ponte en su lugar y verás cómo se sienten cuando hablan contigo. Si te sientes malhumorada porque ha entrado una persona nueva en tu lugar de trabajo y temes que destaque más que tú, estás cometiendo un error. Es probable que incluso te beneficie su llegada y además, un poco de competencia siempre viene bien. En el terreno sentimental, Acuario, hoy puedes enterarte de que tu ex tiene ya una nueva pareja. Te va a sentar fatal, sobre todo si tú no estás saliendo todavía con nadie. No es que te haya olvidado muy pronto, es que no habrías sido feliz nunca a su lado, enfócalo así a diario. Si sientes que a tu signo no le va muy bien hoy, consulta el horóscopo anual para motivarte. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como Géminis Libra y Acuario, también te va bien con Aries. La relación más tensa, tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Capricornio, Tauro o Virgo. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de aire como el tuyo, Osea, Acuario, Libra y Géminis, también si hay una relación con Sagitario. Si estás soltero o soltera, buscarás la compañía de personas afines a ti. Hola Pistis. La luna está en cáncer. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Neptuno, continúa en tu signo Pistis. Ese toque íntimo que precisaba tu relación y que ahora le estás impartiendo de una forma espontánea y natural es lo que ahora fortalece la vida en común, cristiano. No olvides que a la hora de la intimidad hay que ser abierto, entregar completamente el corazón, el cuerpo y la mente. En ese sentido tú, como el signo empático por excelencia en el Zodíaco, no tienes problemas. Solamente deja fluir la vida dentro de ti y canaliza tus energías de modo tal que te puedas realizar en todos los campos en los que te desenvuelvas. Lo que una vez te pareció muy difícil ahora se torna más fácil y comprensible. Las situaciones dudosas del pasado ahora se esclarecen y renace en tu corazón un sentimiento que pensaste perdido para siempre. La vida te está regalando otra oportunidad, no la dejes escapar ni pasar de largo, cristiano. Hoy, Pistis, toca reflexionar sobre las cosas que te están pasando a diario en la vida en general, especialmente en las oportunidades de progresar en tu profesión que has estado perdiendo por miedo a las responsabilidades y a tomar decisiones que siempre implican un cierto riesgo. Puedes mejorar mucho tu situación, pero has de pulir estos aspectos y decidir correctamente. Hay alguien en tu entorno que necesita tu ayuda, pero nunca le haces caso porque no tienes tiempo. No dejes pasar el día de hoy sin echarle una mano. Te alegrarás de haberlo hecho, Pistis, y esto te hará sentir muy bien emocionalmente. Quizá a lo largo del día te llegue un mensaje inesperado que puede cambiar tu existencia de arriba a abajo. Tal vez esté relacionado con tu vida sentimental. Lo cierto es que se trata de algo que te hará muy feliz. Predicción de pareja para hoy viernes La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como cáncer o Pistis y también si hay relación con Virgo, que es tu signo opuesto, o con Tauro. La relación más tensa, pueden surgir roces y choques de personalidad por problemas de comunicación con Géminis, Leo y Acuario. Tu compatibilidad actual, muy afín con los signos de agua, particularmente el tuyo, así como cáncer y escorpión. También con los de tierra en especial Tauro y Virgo. Si estás soltero o soltera, te asombrarás al descubrir el amor donde menos pensabas. Gracias. 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 Gracias.